¿Qué es el obispo de la dictadura? Que levantó su voz por los derechos humanos, por el respeto a las libertades, por aquellos niños que estaban desaparecidos y quizá era uno de los pocos obispos de la iglesia que levantó su voz. Que hizo una opción preferencial por los pobres, recordando el concilio Vaticano II que justamente le da una orientación nueva a la iglesia y muchos obispos argentinos, entre ellos Nova, fue uno de los que valientemente levantó al concilio, lo puso en práctica, lo desarrolló en nuestro municipio con nuestra diócesis y con las comunidades de bases, y estuvo siempre al lado de los trabajadores. Recuerdo en los 90, cuando había un modelo neoliberal en nuestro país que destruía el empleo, que dejaba a miles de jóvenes sin trabajo, sin oportunidades, con Monseñor Nova siendo yo secretario general de la CGT acá regional de Quilmes, hicimos una misa en el Cruce Varela, donde él estaba muy enfermo, en silla de rueda, nos acompañó y él dio la misa, en favor de los trabajadores y por el trabajo. O sea que lo recuerdo muy bien, y también nos dio el apoyo político cuando con el padre Farinello, viendo que el país y la política dejaba de ser una herramienta en manos del pueblo para luchar por sus necesidades, y entonces él creyó conveniente que también la iglesia tuviera una voz en la política y nos autorizó a Farinello para que pueda ser candidato y tener una voz de aquello que en aquel momento no se los escuchaba, y impulsamos el pueblo social y generamos todo un debate político sobre lo que debería ser la política. Y Nova apoyó fervientemente esto, o sea que lo recuerdo con mucho cariño, como un obispo comprometido con una argentina. Estaría muy contento, hoy Nova, de ver todas estas cosas, de ver que la lucha por los derechos humanos que tanto hizo comenzó a tener justicia, justicia cierta, de verdad, no la de, digamos, de las represores, de los asesinatos, sino la justicia, la justicia que debe primar, dándole a todos el derecho a defenderse, pero sobre la base de la realidad y de las verdades que vivieron. Yo creo que Nova desde el cielo estará bendiciendo todas estas cosas, y estará como todos nosotros también luchando para que Argentina siga avanzando, para que el pueblo se una, para que el pueblo reúna voluntades en favor de los humildes, para que el pueblo luche por los chicos de la calle. Bueno, él está ahí, y lo sabemos que nos está acompañando.